...que ya no va a ser ministro, ya que Matarella, presidente de la República, ha vetado su nombramiento, lo que ha llevado a Giuseppe Conte a renunciar a la jefatura del gobierno y a la Liga Norte y al Movimiento 5 Estrellas a renunciar a la formación de gobierno y exigir nuevas elecciones. Bien jugado, Matarella. Te hace justicia tu apellido. Pero, Rocío, ¿cómo es posible que Bruselas, a través de Matarella, ponga trabas a la libertad de los votantes italianos? Ahora sí que se nota que tienes 21 años. A ver si maduras. Never, trancar. Veo que no tienes muy clara tu época. Bueno, esta decisión del primer ministro italiano provocará, sin duda, unas nuevas elecciones y, tal y como sucede siempre en Italia, más negociaciones, más incertidumbre y, ahora, más temor a que Europa siga dictando el futuro de los italianos. Empezaron con la pizza con piña, hemos acabado con esto, pero ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Espaguetis con mejillones? Sí, eso ya existe. Por Dios, pero, Rocío. Un momento, ¿qué tal aquí? Dios. Pero, vale, tampoco tenemos pruebas concluyentes de que Matarella, no sé, haya vetado a Pablo Asabona por euroescéptico. A ver, vamos a ponernos aquí más papista. A lo mejor es que le da yuyu la gente mayor, ¿no? A lo mejor es que odia a toda esa gente encantadora que lleva caramelitos y pañuelitos en los bolsillos de las batas. Bueno, puedes creer eso o puedes creer esto, que Matarella ha designado a un exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, a Carlo Cotarelli, para que asuma las riendas de Italia hasta la convocatoria de elecciones en 2019, siempre y cuando tenga la aprobación de las cámaras. Lo cual parece muy difícil porque la coalición formada por la Liga Norte y el Movimiento Cinco Estrellas tienen mayoría. Joder, Matarella, tío, lo bajo que hay que caer para asegurarte de que Bélgica va a darle los 12 puntos a Italia en Eurovisión. A nosotros, fíjate, ni nos dan puntos, ni ex conselleres.